¿Te imaginas poder chatear desde la propia aplicación de Facebook sin necesidad de la aplicación típica de Messenger? Pues sí, esta aplicación te lo da. También, olvídate de cualquier publicidad porque esta aplicación las elimina al completo. Así que, conoce Facebook Plus. Estamos listos y seguramente te estés preguntando ¿y qué pasa si tengo la aplicación de Facebook instalada ya en mi teléfono móvil? La aplicación la cual se encuentra en la Play Store. Pues no pasa nada. La nueva aplicación que vamos a tener es compatible con la aplicación de Facebook instalada. Es decir, tendremos dos versiones. Así que tranquilo, no hace falta que borres nada. Ahora, para conseguir la aplicación que hace falta de Facebook, vas a encontrarla como siempre en la página web YoJBTech, Facebook Plus. Y si no, pues ahí abajo en la descripción te dejo un enlace que te lleva directo, diferentes funciones y también, por supuesto, el enlace de descarga. Simplemente pulsas, te lleva a Mediafire y listo. Y déjame decirte que esta aplicación es totalmente seguro, está aprobada por mí. Así que no hay problema con esta aplicación. Así que no tengas miedo con otro tipo de aplicaciones que puedas encontrar de Facebook Plus. No te puedo asegurar que funcionen, pero esta aplicación exactamente sí funciona. Yo, por supuesto, por aquí lo tengo en mi carpeta descargas. Así que vamos a instalar la aplicación. Aquí está Facebook Plus en esa versión que estás viendo y procedemos a su instalación. Aplicación instalada y vamos a darle a hecho por que quiero que veas una cosa. Ah, por cierto, como siempre, si te gusta el fondo de pantalla también te dejo gratis por ahí abajo en la descripción. Como te quería decir, fíjate, ahora tenemos dos versiones de Facebook. Mismo nombre, mismo icono. ¿Cómo diferencia cuál es cuál? Pues mira, este icono que ves que tiene un azul un poquito más oscuro es la aplicación de Facebook y la de la Play Store, que aquí no tengo ni iniciado todavía mi cuenta, pero simplemente para que lo veas. Y la otra aplicación que tiene el icono un poquito más claro, es nuestro nuevo Facebook Plus. Así que vamos a iniciar sesión en él. Por supuesto, nos pide un correo y una contraseña, así que dame un segundo que se lo coloco rápido. Listo, nos pedirá diferentes permisos. Yo en este caso voy a decirle omitir. No me interesa guardar. Sí, vamos a guardar para que la próxima vez no me pida de nuevo usuario y contraseña. Y listo, este permiso sí, este no. Y ya estamos aquí en nuestro Facebook. Como veis, así de primeras, no notarías nada que se trata de otro Facebook. Pues sí, lo es y además lo podemos saber fácilmente, porque aquí arriba vamos a tener este icono que se va a delatar, que se trata de Facebook Plus. Ahí está. Por defecto, vienen en inglés estas opciones, pero rápidamente es muy simple. Esta función sería para habilitar la opción de poder chatear desde la misma aplicación de Facebook sin la necesidad de que tengamos Facebook Messenger. Ahora probamos esa opción, así que las dejo activadas. Luego también borrar el apartado de arriba donde aparecen diferentes palabras de nuestras publicaciones de nuestros amigos. Eso a mí no me interesa, así que lo dejo así. Luego también esconder la parte superior donde aparecen las historias de nuestros amigos. Eso lo voy a dejar. Yo quiero ver las historias. Luego también tenemos aquí la función de descargar, pero déjame decirte, mala suerte para nosotros, que esta función no sé por qué a día de hoy no funciona. En esta nueva versión, por lo menos en las anteriores versiones sí funcionaba la opción de descargar vídeos, pero en esta no sé por qué. Esperemos que en próximas actualizaciones lo corrijan, pero mientras yo lo dejo activado. Y luego también esconder el menú, que es algo que no te recomiendo, además ahí no dice ojo, así que esto no lo toquemos para nada. Una vez configurado esto, ah, por cierto, la primera opción que no lo he dicho, ya viene por defecto, que sería la de deshabilitar los anuncios en Facebook. Yo sí, aplicamos y listo. Te recomiendo que cierres la aplicación para que se apliquen todos los cambios, ahí está, y volvamos a entrar a la aplicación de Facebook, ya sabes, el icono un poco más claro que sería este de aquí. Y lo que te había comentado, ¿cómo chateamos desde la aplicación misma? Pues mira, vamos aquí al icono de Facebook Messenger. Primero quiero que veas que no tengo instalada la aplicación de Messenger por ningún lado, para que veas que no hay truco, ¿vale? No está Messenger por ningún lado, genial. Vamos de nuevo a nuestra aplicación, vamos a pulsar, bueno, si te sale esto, le das aquí a este icono y listo, no te preocupes. Es que los creadores son de ese país, pero bueno. Vamos a pulsar aquí en este icono, nos aparece esto, le damos a chatear en Facebook y voilà, tenemos aquí la opción de chatear desde la misma aplicación. Repito, sin necesidad de Facebook, Messenger, de esa manera te vas a ahorrar otra aplicación en tu móvil. Y bueno, podemos aquí chatear, emojis, enviar fotos, enviar lo que tú quieras. Eso sí, va a haber ciertas funciones que no vamos a contar en esta opción. Ya sabes que Facebook Messenger te permite muchas opciones, pero aquí básicamente vas a poder chatear, que es lo más importante, ¿vale? Pero si quieres todas las funciones, pues sí tendrás que ir a Facebook Messenger, como aquí te lo indica. Bueno, esto es nada. Como te decía, apariencia idéntica, mucho más ligera esta aplicación que la de Facebook, por lo cual si tienes un móvil que ya le costaba un poco mover la aplicación, te lo va a agradecer, ya que es algo más cercano a la versión Lite. Como te he dicho, a día de hoy no sé por qué no funciona la opción de poder descargar el contenido como sí se podía en otras versiones, y es que encontramos alguna opción para poder descargar, pero en esta de momento no encontramos ninguna F por nosotros, pero esperemos, como he dicho, que en próximas actualizaciones se corrija este problema. Y ya estaría, también como has visto, no tenemos nada de publicidad, por ningún lado ha aparecido nada, y no sé qué más contarte, porque esta aplicación cuenta con todas las funciones de Facebook, fíjate, todo, todo igual. Así que dejaremos por aquí el vídeo, ya sabes, encuentras aplicación ahí abajo en la descripción totalmente gratuita, y tendrás Facebook Plus, recuerda, sin publicidad, con la función de poder chatear directamente desde la aplicación, sin necesidad de Facebook Messenger, y una mejor fluidez de la aplicación. Espero que te haya gustado este vídeo, como siempre, like si es así, y te dejo por aquí vídeos interesantes para que sigas un poco aquí en YouTube y no te vayas. Hasta la próxima.